Buenas tardes. Buenas tardes, les damos la bienvenida a la tercera conferencia del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, organizada por el Colegio Mexiquense a través del Seminario de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. El día de hoy es un honor contar con una conferencista del prestigio y calidad humana, de la doctora Yolanda Lastra. Voy a leer un breve currículum para presentarla a ustedes y enseguida cedería la palabra a la doctora Lastra. Yolanda Lastra García es doctora en Lingüística General por la Universidad de Cornell, en Itaca, Nueva York. Se desempeña como investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son sociolingüística y lenguas amerindias. Es especialista en otomí, náhuatl y chichimeco. Es profesora del posgrado en Antropología de la UNAM y ha impartido clases en la Universidad de Santiago de Chile, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Colegio de México y en la Universidad de Texas en Austin, entre otras instituciones. La doctora Yolanda Lastra ha dedicado buena parte de su actividad académica al estudio de los grupos indígenas otopames. En este sentido, ella ha sido pilar del Comité Organizador de los Coloquios Internacionales sobre Otopames, del Seminario Permanente sobre Grupos Otopames, que tiene su sede en la UNAM, y es una de las editoras de la revista de estudios de cultura otopame. Su trayectoria ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Cabe señalar que nuestra máxima casa de estudios del país le otorgó en 1999 el Premio Universidad Nacional en el Área de Ciencias Sociales, y en 2003 la medalla Juana de Azbaje. El INAH le otorgó el Premio Huiberto Jiménez Moreno a la Mejor Investigaciones de Lingüística y es miembro honorario de la Sociedad para el Estudio de las Lenguas Indígenas de América. Su obra es muy amplia, algunos de sus títulos son Cochabamba, Quechua Sintaxis, las áreas dialectales del Náhuatl Moderno, el Otomí de Toluca, el Otomí de Ixtenco, Unidad y Diversidad de la Lengua, Relatos Otomíes, y su libro más reciente, Los Otomíes, su Lengua y su Historia, que es un trabajo de consulta obligada para los estudiosos de la historia mesoamericana y en particular del grupo Otomí. Bueno, reitero, es un gusto tenerla con nosotros aquí en el Colegio Mexiquense, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Ray. Después de tanta cosa, lo tengo que hacer bien, pero no se los prometo. Me pidió Ray que hablara sobre los Otomíes, su lengua y su cultura, y pues más o menos eso es lo que se podría decir, o lo que yo dije, o más bien escribí. Y es mucho, entonces en este ratito pues va a ser un resumen así, muy resumido. Sobre la lengua primero. Sobre la lengua en sí no puedo decir nada, porque hablar de fonemas y de morfemas y de verbos y de esas cosas, sería muy largo y muy complicado, porque hay muchas variantes del Otomí. No se puede hablar del Otomí así como una sola lengua, sino que, bueno, sí es una sola lengua, pero tiene muchas, muchas variantes. De todas maneras, el Otomí se habla actualmente en ocho estados de la República, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y México. Los estados donde hay más hablantes de la lengua son los últimos tres, o sea, Querétaro, Hidalgo y México. En Guanajuato ya casi se extinguió el Otomí. Yo alcancé a entrevistar a varios viejitos y uno de ellos era magnífico narrador en un lugar que se llama Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, pero desgraciadamente ya falleció y era el último hablante. Aunque hay algunos que recuerdan palabras, pero no son capaces de sostener una conversación. En Veracruz y Puebla, la lengua se conserva vigorosa en algunos pueblos de la sierra. En Michoacán, solo se habla en San Felipe, Los Salsati, municipio de Zitácuaro, y algunas comunidades a su alrededor. Pero ya solo quedan unos cuantos hablantes mayores. En enero fui y encontré un poco más de lo que yo creía que iba a encontrar, pero de todas maneras son viejos los que hablan. En Tlaxcala se habla solamente en Istenco, pueblo situado al oriente de la Malinche, también por personas mayores. Pues de ahí, ahí sí hizo un libro, todo un libro sobre el habla de ese lugar, basado principalmente en lo que me narró un señor que se llama David, David Alonso, que debe tener ya 100 años. Entonces, sí hay otras personas que lo hablan, pero son viejos, o sea, no puede que haya de 70 o así. Entonces, si alguien quiere hacer algo, lo tiene que hacer pronto. O de alguna manera que logremos que las lenguas se sigan hablando. Y la única manera de que se sigan hablando es que los papás le hablen a los hijos. Las escuelas son un paliativo, eso es mi opinión. En Hidalgo es donde más hablantes hay, sobre todo en el Valle del Mezquitar, pero también en la zona de la sierra colindando con Puebla y Veracruz. En el Estado de México hay hablantes en el Valle de Toluca y en la zona del noroeste. Entonces, si pudiéramos ver el mapa, por favor, ¡Ah, qué bueno! Este, bueno, ¿lo ven? ¿Sí se ve? Sí. Ajá, bueno, qué bueno. Esa es la distribución actual, ¿no? Entonces, pues donde más hay hablantes es en donde están las rayitas así y después en donde aparecen los que hay lugares en donde hay entre mil y cinco mil, más o menos. Después ya los que tienen puntitos ya son muy pocos y los que tienen las rayas así ya quedan poquísimos, ¿no? Y luego lo blanco es donde ya no se habla, pero se habló, ¿no? Este, entonces, pues como ven las lenguas, la lengua está en peligro, ¿no? En grave peligro, como digamos algunas de las de Baja California Sur, ¿no? O Baja California Norte, que hay dos, tres hablantes de cada lengua. No es el caso tampoco de como sucede en Brasil, que los grupos de todas maneras son muy pequeños, a mí aquí podemos hablar de miles, pero si vemos la edad de la gente, sí está en peligro la lengua, desgraciadamente. Este, entonces ahora veamos el otro mapa para compararlo. Bueno, eso es lo que según las relaciones geográficas y algunos otros documentos, este, se puede ver que reconstruir que así estaba la situación al primer contacto, ¿no? Entonces había muchísimos hablantes y en más partes, ¿no? Bueno, este, el otro mapa, no es nada más por curiosidad, que no vamos a hablar gran cosa de esto, ahí está correlacionado lo antiguo con lo moderno, o sea, las provincias de la época colonial y los municipios de ahora, nada más que los municipios apenas y se ven, pero sí tienen rayitas, ¿no? Este, si alguien conoce bien el mapa de alguno de los estados, pues puede figurarse que ese es el municipio tal o cual, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Estado de México está Tilapa y está Jalatlaco, ¿no? Y este, y está Chalma, que eso nada más es porque se menciona en el libro, no porque necesariamente hayan hablado ahí. Ya, ¿no? Ya. Bueno, ya. Ya, déjame el mejor, encienda la luz, ¿no? Por favor. Este, bueno, de la lengua, ¿qué se puede decir? Que pertenece a la familia Otopame, que a esa familia pertenecen el Pame y el Chichimecojonaz, que se hablan bastante al norte, bueno, relativamente al norte, porque todo es centro de México, de todos modos, y luego las lenguas otomianas, que son el Mazahua, el Otomí, el Matlatzinca y el Ocuilteco. El Mazahua y el Otomí, pues, están bastante próximas y el Matlatzinca y el Ocuilteco más todavía, ¿no? Yo creo que casi, casi se puede decir que es una sola lengua. Bueno, entonces, como les decía, el Otomí tiene muchas variantes y, bueno, eso se está más o menos estudiado y el que predomina en cuanto al número de hablantes es el del Mezquital y luego están los de la Sierra, o sea, del Este, y los de por acá y el de Istenco. El de Istenco y el Este más o menos se parecen, pero no mucho. El más conservador de todos es el del Este. Este, después sigue el de Istenco, luego lo de por aquí, del Estado de México y sus, lo que se fueron de aquí para Querétaro, yo supongo, y el más innovador de todos es el del Mezquital. Este, eso no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que así pasó, ¿no? Hubo cambios en la manera de hablar. La lengua está, se empieza a describir desde la época colonial, la gramática colonial mejor, la más grande, la más completa, es la de Cárceres y luego están estudios más bien léxicos, ¿no? de Neve y Molina y de López Yepes. En cuanto a cosas escritas en Otomí, pues está, lo principal antiguo es el Códice de Huichapan. Hay otros dos códices que son el de Huamantla y el de Jilotepec, pero no están escritos en Otomí. El de Huichapan sí, y está traducido, quién sabe si muy bien, pero por lo menos es un gran adelanto, ya se puede leer y entender y saber que mucho sobre la historia de Jilotepec a través de ese Códice. Y luego de otras cosas más modernas, pues hay poesía. Y las contribuciones más importantes son de Baitlaner y Sustel, de 1935, de Baitlaner del 61, de Garibay, el padre Garibay, que es más conocido por sus estudios en Nahuatl, pero que también sabía hablar Otomí y defendía a los Otomí. Es muy simpático todo lo que dice, de cómo los maltratan y de todas esas cosas. Es fabuloso lo que dice. Luego está lo de Guerrero, que ya desgraciadamente también falleció, papá de un señor que nos ayudó a lo de un coloquio allá en Pachuca. Y Mendoza, que es una especialista en música, pero que también recogió las letras, ¿no?, de las canciones. Pero eso fue en 1936, aunque su libro salió en 1997. Bueno, Baitlaner y Sustel recogieron 14 canciones en el Valle del Mezquital, y luego Baitlaner recogió otras pocas más. Y si van al Mezquital, en el radio se oyen, las cantan, y las... hay muchas. Algunas son las mismas, otras son nuevas, ya que eso sí está vivo, por fortuna. Bueno, en cuanto a literatura moderna, pues hay más cosas, todo lo que publican los maestros bilingües y gente interesada. Pero mucho de esa literatura moderna no es que precisamente lo escriban los otomis, sino más bien son narraciones orales y que alguien las transcribe. A veces ellos mismos, pero primero las aprenden cuentos que oyen o que oyeron a sus abuelos o cosas así que ellos mismos las cuentan y después a alguien se le ocurre escribirla. Bueno, de gramáticas, pues yo creo que de así, de gramáticas modernas, la mejor es una que se llama Luces del Otomí, algo así como Luces Modernas del Otomí, no me acuerdo bien del título, de Chegoyen. Hay algo del Mezquital de Gés y algo más reciente de Barzolomeo, la introducción al diccionario del Mezquital, que el diccionario del Mezquital es así, grande, y la introducción de Doris a Barzolomeo es una gramática bastante comprensible, porque luego hay unas que son demasiado técnicas. Ese está muy bien. De diccionarios, pues está ese, de moderno, ese es el mejor, digamos. Y hay vocabularios, de esto y del otro y de lo más allá, pero no son muy extensos, en cambio ese sí es todo un diccionario grande. Y de diccionarios antiguos está el de urbano, publicado en la UNAM, pero en facsimilar, entonces no está tan fácil, pero sí se puede consultar. Es accesible el libro, es un coso así también, gordo, pero yo creo que todavía lo venden, no sé, sino por lo menos está en bibliotecas. Y está por salir el de la sierra, de las mismas autoras de la gramática que les digo que creo que es la mejor, Echegoyen y Voitlander, que no es pariente de Wrightlander, sino que es otra, es una señora americana. Está por salir. Se supone que para el coloquio de Jalapa, el coloquio de Topanos que va a ser en Jalapa, ya traiga Doris la, digamos, unas cuestiones preliminares sobre este diccionario. Todavía no la publicación formal, pero suficiente como para poderse consultar. Bueno, entonces eso es todo lo que les voy a decir de la lengua, aunque podría yo estar, pues, años hablando de eso, pero no, no tanto, pero sí meses. Y entonces ahora hablar un poco sobre la cultura. Creo que la etnografía mejor y probablemente la mejor conocida también es la de Galinier de 1987. Pero hay otras, ¿no? Y a mí me gustaría hablar no solo de la de, bueno, si da tiempo hablar de la de Galinier, pero como la de Galinier es la más conocida, mejor hablar sobre otra de un antropólogo norteamericano que se llama Richard Ramsey. Y les hablo de esta porque, en primera, porque creo que es buena, pero en segunda porque, porque no está publicada, entonces, pues, no, no es fácil solamente que él se la haya uno regalado como me la regaló a mí. Este, y ya está un libro así, gordo. Es una etnografía muy completa, nada más que no es una etnografía de, 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 de 2007, ¿no? Sino que es un estudio iniciado en 1971 entonces, cuando hable yo en presente, no hagan mucho caso de eso, sino que imagínense que esto es hace ya algunos años, ¿no? Y que ya las cosas han cambiado, no todo, pero algo. Bueno, es, se trata de un pueblo que se llama Gundó, en, que es una comunidad del Mezquital que está situado en la zona montañoso, o sea, el Mezquital no se le imaginan montañoso, pero, pero sí tiene una parte montañoso. En esas fechas todos los habitantes de Gundó hablaban o Tomé. A Ramsey le interesa el cambio cultural, indica que los cambios tecnológicos se aceptan rápidamente, pero no así los valores simbólicos. Hay que tener en cuenta que no todas las comunidades del Mezquital son iguales, de hecho, Gundó es bastante peculiar por estar en zona montañoso y porque estuvo aislado mucho tiempo. Ramsey se basa en la observación participante. Su muestra, ya ven que luego hay unas muestras de 10 personas o quién sabe qué, del 1%, no sé cuánto, su muestra es todo el pueblo entero. Y lo sigue, lo bonito es que lo sigue conociendo, les lleva la pista, sabe quién está dónde, el hijo de quién sabe quién, ah, sí, pero el nieto que está quién sabe dónde y el que está en Florida, ¿no? Hay muchos. Enfatiza los rasgos antiguos mesoamericanos que son todavía importantes y se practican, tales como el cultivo del maíz y la explotación del maguey. Algunos de los rasgos mesoamericanos que continúan, o bueno, que continuaban, ya les advertí, en Gundó son la coa, el cultivo del maguey para pulque y fibras utilizadas para ropa y cuerdas, nombres puestos según el día del nacimiento, mercados especializados y mercados subdivididos según los productos. El mezquital, Bonti en Otomí, se llama así por la abundancia de mezquites. El valle del mezquital ocupa el 40% del estado de Hidalgo, se compone de 27 municipios. Gundó está situada en el extremo noreste del de Izmiquilpan. Hacia el norte, el municipio tiene montañas que pueden tener más de 3.000 metros de altura. Gundó se encuentra en esas montañas. Básicamente, el mezquital es un desierto semiándido, pero en Gundó caen heladas y a veces nieva, es frío y húmedo. En el siglo XIX, el área montañosa donde se localiza pertenecía a Orizabita. El área se llamaba Wafri. Como la población fue aumentando, se dividió en tres comunidades, Gundó, Cuesta Colorada y Deixá. Gundó se había considerado manzana de Defay, barrio de Orizabita, pueblo de Izmiquilpan. Gundó después se consideró barrio de Orizabita y después pueblo. Durante mucho tiempo, los funcionarios de Gundó les consultaban a los de Orizabita antes de acudir a Izmiquilpan. En la década de los 70, el pueblo tenía 40 familias y menos de 300 personas y ninguna de las complejidades sociales, políticas, religiosas o económicas de los pueblos grandes. No había iglesia, ni ejido, ni caciques, ni comerciantes. No había mestizos, eso es lo mejor, ¿no? Eso no lo dice él, lo digo yo. No había mestizos ni camino. No era un pueblo típico, si es que los hay. El asentamiento era disperso. Cada casa tenía una milpa cerca, otros campos estaban dispersos, la propiedad era privada, la escuela era el centro del pueblo. Antes que hubiera iglesia en Orizabita, un santito viajero llegó de Orizaba a Veracruz, era una copia del Santo Cristo del Moen Viaje, patrón de marineros y viajeros. Según la leyenda, se hizo pesado, señal de que se quería quedar. Por esa razón, Orizabita se llama así. Y por ahí le corrigen el nombre y le ponen Orizaba, pues no, se llama Orizabita. En 1719, la gente de Orizabita compró las montañas hacia el norte para poder usar la madera. La primera iglesia se hizo entre 1738 y 1746. Hicieron un Cristo más grande y el chiquito siguió yendo de casa en casa. Durante los siglos XVIII y XIX, Orizabita tuvo litigios por tierra con muchos de sus vecinos. La época moderna empieza con la revolución que afectó a la gente de Gundó. Nicolás Flores organizó a los indios de las montañas. Por fin triunfó. Tomó Ismiquilpan y Pachuca. Entonces fue cuando Gundó se separó de Orizabita. Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se construyeron muchas escuelas, se redistribuyó la tierra y empezó a haber servicios en los pueblos del país. La escuela fue el factor más importante para introducir cambios. El primer promotor llegó a Gundó en 1947. A los niños se les enseñaba a leer y escribir en otomí y después en español aritmética e historia de México. El maestro ayudó a obtener independencia de Orizabita. Desde 1951 ya no matan animales para la fiesta de Orizabita ni tienen que hacer faenas. En 52 se estableció el patrimonio indígena del Valle del Mezquital del que probablemente ya habrán oído. Ayudó ese patrimonio con la escuela y luego con árboles frutales. En 58 se llevó a cabo la última ofrenda al dios de la montaña. Antes se hacía cada año. Desde 1960 empieza a haber personas que emigran. Unos van a Texas y hay jovencitas que van a trabajar a México. En 1965 algunos sacerdotes de Orizabita fueron a Gundó. Hay escasez de tierra por el aumento de población pero se sigue sembrando maíz y cultivando mague. Hay ayuda mutua en el trabajo del campo sobre todo el arar, cultivar y cosechar el maíz. Miden el trabajo por tareas equivalentes a unas cuatro horas de trabajo. El dueño de la milpa ofrece pulque. Ujule, ya se está haciendo tarde. Pero bueno, es que yo después les quiero mostrar un video de otro lado. ¿Empezamos a tiempo? No. Ah, bueno, entonces estoy bien. Este, todos llevan la cuenta de las tareas que les deben para que en otra ocasión las otras personas les ayuden de la misma manera. Cuando una milpa deja de producir se deja sin sembrar entre cinco y veinte años. Imaginan lo que se necesita tener de extensión de tierra para poder dejar la tierra descansar veinte años. Si llueve al principio de la primavera se puede sembrar en marzo, si no, en abril. Las mujeres participan. Una persona puede sembrar medio cuartillo en cuatro horas. Hay tres clases de maíz, amarillo, rojo y azul. Pero no se siembran en la misma milpa. Si llueve poco después de la siembra se forma una costra en la tierra que hay que romper con la coa para que las plantitas puedan salir. El maíz sale como a los doce o quince días. Cuando crece hay que quitar la hierba. Los elotes se comen asados mientras están tiernos. Eso es muy importante. Este, porque los nahuas critican a los sotomis. Por eso. Este, bueno, criticaron, no sé, ahora, ahora puede que los nahuas también comen maíz tierno. Se cosecha cuando ya está seco el maíz en noviembre o diciembre, como ocho meses después de haberlo sembrado. Entre seis personas, una milpa se cosecha en una semana. Al terminar, se deja que el ganado y los puercos se coman lo que quedó. El rastrojo se corta y se guarda arriba de algún árbol. Hay pocos rituales en relación con el trabajo de campo. Del campo, yo digo trabajo de campo porque ese es el mío, pero el de ellos no, no, o sea, yo no voy con la cola. Este, se prende una, sino con un agravador, este, se prende una vela ante algún santo del altar de la casa antes de empezar a sembrar o a cultivar. Se reza brevemente. Se marca una cruz en la tierra de la milpa con la coa antes de empezar a sembrar. La calavera de un animal grande se pone en un poste en algunos campos para protegerlos del mal de ojo. Este, bueno, este es un resumen, ¿verdad? Por supuesto que dice muchísimas más cosas muy interesantes y entre ellas está lo que dice sobre el maguey. También hay muchos libros que tratan sobre el maguey. Aquí este Ramsey hace una una especie de recuento de los usos del maguey. Por ejemplo, la fibra sirve porque se hace una bolita ya se imaginan que de fibra va a decir tejidos. Pues no, dice se hace una bolita usada como coladera. Esa misma bolita o otra parecida se usa como estropajo. Además de ahí sale hilo para coser, mecate para amarrar. Las espinas se arranca de la planta con fibra para coser. Las espinas sirven para hacer agujeros, como un taladro. Sirven como pachuela para colgar cosas o para juntar cueros como aguja o palito para ajustar los hilos al tejer. La hoja pues para hacer techos, para hacer paredes, como bandeja para masa. Imagínense una penca grandota que sirve como bandeja. Para poner ahí también tripas de animal, etc. Con esas pencas se hacen canalitos, o sea, como especie de tubos, como recipientes para beber pulque, como tapas para recipientes, como juguete, hagan de cuenta un, ¿cómo se llaman esos redondos que se usan ahora? De plástico, los que se avientan así, así, así. Bueno, pues así también se puede hacer con una penca. para hacer techos, para panales de abejas, el jugo cura las heridas, esto ya está dicho en las relaciones geográficas, no, pues se sigue utilizando el jugo para curar las heridas. Las hojas secas sirven para leña, pues sí. El pellejo de la hoja se usa para envolver ofrendas para los muertos, el pellejito. Este, tallo, poste o barda o corral, este, embudo, el corazón, recipiente para cosas secas, colgado de largo, de helado, sirve de nido para gallinas, toda la planta sirve de estantería, pues sí, porque ahí ponen cosas, ¿no? Este, sirve para poner a secar la ropa, este, plantados cerca uno del otro sirven de barba, ayudan a hacer terrazas, desde luego, ajá, y podridos sirven de abono. Bueno, además se hacen cuerdas de lechuguilla, la pulpa de la lechuguilla sirve de jabón, las bases de las hojas son la cucharilla que se emplea en decoraciones para ofrendas religiosas en las fiestas, en otros sitios no se saca del maguey, es otra planta, eso, eso lo digo yo. Este, los frijoles y la calabaza se siembran, se siembran al mismo tiempo que el maíz, en la misma milpa, los chilacayotes se emplean para darles de comer a los animales y para hacer recipientes. Lástima, no, pues también se comen, este, hay también tomates, varias hierbas y flores, las manzanas no son de buena calidad, esas son las que les regalaron los del patrimonio del Valle del Mezquital, sí, en serio, son chiquitas, son feas, este, yo he ido también ahí, este, cada familia tiene animales, la leche no abunda porque no hay suficiente pastura, los bueyes se usan para dar, acuérdense lo que les dije que es de eso, pero yo creo que ya no, pero bueno, pero en los 70 sí, pues sí, hay algunos burros, los borregos y chivos son una inversión, eso está muy bien dicho, ¿no? o sea, en vez de poner dinero en el banco, compran un borrego, ¿no? y cuando hace falta, pues se vende, o si no, pues se come. Los borregos se trasquilan dos veces por año y la lana se vende o se hila en casa o se lleva a otro pueblo para que la hilen y tejan, en general los niños llevan los animales a pastar, se crían puercos para vender, pero a veces también para comer, los chiqueros están cerca de la casa, los puercos se alimentan de calabaza, desperdicios de maguey, manzanas y algo de maíz. En casi todas las casas hay gallinas y guajolotes que se comen de vez en cuando y se venden, los huevos se venden, se guardan para empollar y a veces se comen. A los pollos se les da maíz, pero también se deja que busquen su alimento ellos solos. En algunas casas hay panales de abejas, los perros cuidan la casa, pero no los usan para pastorear. Se caza un poco y se recogen algunos quelites y fruta de los cactos de las áreas desérticas. La gente come tres veces al día, en el desayuno tortillas con salsa de jitomate y chile, café o pulque. Para la comida el plato principal de carne o papas con huevo, sopa, etcétera, tortillas, café o pulque. Para la cena elotes, chayotes, etcétera, con tortillas, café o pulque. Los hayates se tejen para el uso doméstico. Las jóvenes tejen uno fino para su marido cuando se casan. Tejen pequeños costales. Algunas mujeres hilan y tejen lana. Se hacen algunas canastas y aventadores de soyate, que es un arbusto silvestre. Las casas se hacían de los materiales que se obtenían localmente y duraban 12 años aproximadamente sin necesidad de grandes reparaciones. En 1954 los hombres usaban camisas blancas de manta con cuello redondo y manga larga. Los calzones eran de manta y se amarraban en los tobillos. Se usaba una faja de colores o café y blanca. Se usaba un sarape, una yate, guarache, sombrero de vuelta y vuelta y el pelo se dejaba con fleco que servía para que no se encajara el mecapal. Por ahí se ven las fotos viejas de gente con fleco y dicen que es raro pero pues esa es la razón para que no se encajara el mecapal. Los mujeres usaban una falda de algodón tableada todo alrededor y amarrada con cordones. La blusa era de algodón con bordados. Casi todas usaban keshkémeki. Frecuentemente usaban una yate en la cabeza. Casi siempre se hacían dos trenzas. Usaban aretes, collares y anillos. Desde 1972 los hombres compran la ropa en México o en Texas. Las mujeres compran la ropa en el mercado pero algunas siguen bordando sus blusas. Las costumbres tradicionales del noviazgo han cambiado porque las jóvenes se van a trabajar a México. Nada más los hombres participan en política. Las mujeres hacen cuentas y se ocupan de comprar comida. Los hijos respetan a los padres y se van de la casa cuando empiezan a trabajar o cuando se casan. Los varones traen a la mujer a la casa de los padres por uno o dos años. Los padres les ayudan a construir su casa y les dan el terreno. la monogamia es lo normal aunque suceden algunas otras cosas obviamente. Además de los compadres de bautismo hay compadres para el estreno de una casa nueva. Es el padrino de la cruz que se hace en esa ocasión. También hay compadre de la fruta doble. Después te cuento algo sobre eso. Si alguien tiene una manzana durazno oído o que salga doble se le puede dar a alguien que se vuelve su compadre. Esto se hace para empezar una amistad especial. Dos factores que unen a la comunidad mediante obligaciones recíprocas son los grupos de trabajo y de fiesta. Hay grupos de fiesta y de trabajo que están distribuidos geográficamente pero no coinciden. Cuando un vecino tiene una fiesta tiene que devolverle a uno lo que le prestó. Las obligaciones de ese tipo duran unos 20 años. Las mujeres no participan en las asambleas ni son elegidas para los puestos públicos. Hay que preguntarle a este señor ¿no? Ahora ¿qué pasa? Seguramente que ya cambió. Supongo. La edad no es criterio para ser electo pero sí se requiere ser residente de Gundo. Los más ricos no son necesariamente los que ocupan puestos. A las mujeres en cinta no se les pone ningún cuidado especial. No deben de comer alimentos fríos ni calabaza ni deben beber leche hasta que nazca el niño. Tampoco deben tomar agua miel pero sí pulque. Dos o tres días después del nacimiento ya pueden comer y beber cualquier cosa. No hay parteras. El marido ayuda a la mujer o si no cualquier otra mujer que vive en la casa. La futura madre se inca en un petate se sienta apoyándose en los pies se para las rodillas. Bueno, este como algo dice sobre la costumbre de la pedida de la muchacha. Este y luego esto que me parece interesante se hace una ofrenda al fuego poniendo un círculo de flores en el suelo alrededor prendiendo una vela y arrojando un poco de incienso en las llamas. No hay vestimenta especial ni ninguna otra ceremonia. Después puede celebrarse el matrimonio civil o religioso pero estos eran opcionales en 1972. O sea, el civil era opcional. Lo más común es que se queden a vivir bueno y también el religioso pero digo lo que me llama la atención es lo del civil porque ya pues los obligan a a todo primero primero lo civil y después lo religioso para que no se quede platicado lo civil pero en fin se van a una casa nueva los recién casados después que nace el primer hijo a no ser que el marido sea el más joven de la familia y que vaya a heredar la casa de los padres. Puede ser toda una toda una tesis sobre esa cuestión de las herencias. Es muy interesante se respeta a los viejos estos saben preparar ofrendas para los sobrenaturales conocen los límites de las tierras y saben cuentos e historias del pasado. La muerte puede ser causada por alguna enfermedad accidente o enojo de parte de algún ser sobrenatural o por brujería. Se trata de curar al enfermo. Un bebé que muere uno o dos días después de nacido y sin nombre se envuelve en una tela y se entierra sin más ceremonia. Los niños que mueren antes de los 10 o 12 años se llaman angelitos. Sus funerales se hacen con música de violín y guitarra que se llaman minetes. El cadáver se viste con alguna vestimenta de color y se cubre con un pañuelo rojo desde la nariz hasta donde llegue el pañuelo. Los cadáveres de niños mayores o de adultos se visten con ropa nueva con calcetines pero sin zapatos o huaraches el cuerpo se pone en una tabla en el centro de la casa donde murió la persona y se cubre con un reposo de pies a cabeza una imagen de un santo o de la virgen de Guadalupe se pone cerca de la cabeza se usan velas veladoras e incienso y una ramita de romero se pone en la frente o el pecho del cadáver el cuerpo se queda en casa todo un día en la noche llegan los vecinos al velorio se les da de comer un poco de carne el entierro tiene lugar en la tarde del día siguiente puede ser que no haya caja solo la tabla se quitan aretes o anillos una escobita cucharita o cuchillitos de madera o palma como de 7 centímetros se le amarra a un dedo si es mujer o un machetito o palita se le amarra al dedo de un hombre una cruz de madera o palma como de 15 centímetros se pone debajo de la cabeza y una yate se coloca en la caja se pone una vela en las manos del cadáver sobre el pecho la procesión de la casa al cementerio se ordena así primero la música si se trata de un angelito luego la tapa de la caja una persona con un incensario la caja abierta siguen los miembros de la familia y enseguida los parientes y amigos usan ayates para bajar la caja no cuerdas la cabeza se pone al oriente forman una cruz con piedritas y dejan una vela encendida cerca ya en la casa se forma una cruz de cal en donde había estado la caja esta se queda hasta que se hace la begloria durante cuatro noches después del entierro se ponen cuatro tortillitas cerca de la cruz y se enciende una vela o una veladora se cree que el espíritu del muerto se queda en la casa hasta que se celebra la begloria esta ceremonia a veces llamada novenario corresponde a la novena católica o nueve días de devoción pero puede hacerse una o dos semanas después del entierro la ceremonia empieza a las nueve de la noche la cruz de cal se borra y se hace un arreglo llamado tumba esto incluye cuatro arcos como de 60 centímetros cuatro velas dos veladoras incienso agua bendita un reboso una cruz hecha de laurel flores y una ofrenda de comida se contrata un rezandero para que rece de tanto en tanto toda la noche al amanecer dos niños de entre cinco y ocho años levantan la cruz mientras el rezandero sigue rezando los niños se llevan la cruz como a medio kilómetro y la rompen para que el alma del difunto no se enoje los arcos se desbaratan y se tiran en el campo después de eso ya no se guarda luto bueno la gente de Gundó conserva tradiciones en relación con lo sobrenatural la religión privada se resiste al cambio se resistía porque ya ahora han decidido construir una iglesia eso lo supe hace poquito era seis meses equiparan al padre viejo otomí ¿no? al padre viejo con el sol y con Cristo y a la madre vieja con la luna y con la virgen María la gente desciende de los mismos sobrenaturales cada individuo tiene una relación con lo sobrenatural nadie tiene poderes sacerdotales los curanderos pueden interpretar los síntomas de una enfermedad o la causa de problemas y decirle a una persona lo que debe hacer para apaciguar al ser sobrenatural que se ha enojado hay mayordomos que cuidan de ciertas imágenes hacen limpias con flores que pasan por el cuerpo del que desea la limpia la gente hace ofrendas a Asgidada Mejai Dios de la tierra el Dios del fuego se relaciona con las ceremonias del miércoles de ceniza la deidad todo lo acomodaron todo lo católico lo acomodaron a lo antiguo eso es evidente pero no sabemos muy bien qué es qué todavía la deidad de la montaña representada por una cruz de piedra o de madera erigida en lo alto de una montaña puede llamarse cruz de la montaña en español o Dios de la montaña en Otomí hasta hace poco se le hacía una fiesta como ya dije en cada casa se adora al Dios de la tierra se trata de algo muy privado que no se comparten ni se habla de ello con vecinos se hace una ofrenda como una vez al año especialmente después de una buena cosecha o cuando algo malo sucede que se le atribuya a esa deidad se hace un agujero en la tierra cerca de la casa o en una mil para lejos de ella la ofrenda se hace por la tarde un jueves sábado o domingo se amarran ramitas de romero a una figura de seis puntas una de estas se recarga en la tierra y se le amarran flores a las otras puntas o a tres de ellas las flores pueden ser geranios rojos gladiolas o zempasuchi la ofrenda incluye una latita o platito con aceite y una mecha o un pedazo de vela también un poco de comida un poco de azúcar envuelto en papel tres o cuatro galletas un pedazo de chocolate se le echa incienso a todos los objetos sobre todo a las flores antes de meterlos al agujero el saumerio se coloca en frente del agujero mientras se prepara todo el agujero se tapa con una piedra grande y se apisona a la tierra de manera que no parezca que hay nada ahí antes se echaban cohetes pero ya no se acostumbra es como una contradicción ¿no? lo de echar cohetes y al mismo tiempo tapar el agujero de manera que no se sepa qué es lo que hay ahí adentro bueno en fin este la deidad del agua no requiere tantas ofrendas un pedazo de vela tres o cuatro flores un poco de incienso si alguien come algo y bebe agua o camina cerca de un manantial y luego se siente mal es porque si dada deje requiere de una ofrenda deje ¿verdad? si dada deje requiere de una ofrenda se pone una vela cerca del manantial y las flores se ponen en círculo alrededor y el incienso sin quemar se riega ahí luego se tapa todo con ramas cuando se tiene que pasar un arroyo en la noche se debe echar una piedrita como ofrenda después ya se puede pasar este entonces el dios de la montaña la última vez que lo hicieron subieron y dejaron una ofrenda colectiva de flores incienso vela y un plato de aceite con su mecha este y bueno creo que ya lo dejamos eso por la paz pero se los recomiendo por lo menos mi resumen no que está allí porque si tiene unas cosas muy interesantes y y que se conservaron hasta hasta hace muy poco este el día de muertos pues es parecido al de otros lados este el 18 de octubre se hacen ofrendas para los que murieron de muerte violenta o en accidentes de parto todos los que fueron al sol o a la luna esto se hace solo en las casas en donde ha habido esos casos esto es interesante y ahora van a ver que en que en que en Santana o Itlalpan hay hay cosas parecidas este bueno van van en peregrinación a varias partes van a Orizabita van a Simapán este y en fin eso es una una etnografía que realmente vale la pena este pero pues la de Galinia ya no va a haber tiempo lástima no pero bueno esa se se puede conseguir es de 1987 y es anterior al libro gordo que se llama La mitad del mundo La mitad del mundo esa lo lo tradujeron del francés al español en este en mi instituto y supongo que todavía habrá ejemplares no sé pero en fin pero en las bibliotecas sí está pero anterior a eso fue la 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 porque la mitad del mundo se trata más bien de cuestiones religiosas no pero en la otra etnografía pues habla de de todo es una etnografía de las casas de cómo son de todas esas cosas no sí 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 este bueno entonces en las etnografías que hay en general pues los los etnógrafos se entusiasman más que nada con la parte religiosa no que es lo que más llama la atención y entonces de eso pues hay muchas muchas descripciones y muchos artículos incluso ponencias sobre la fiesta de tal y cual y pues hay semejanzas pero también hay hay particularidades son cosas muy interesantes entonces este a mí me gustaría hablarles un poco sobre sobre Santana Huaitlalpan que está en Tulancingo y en donde se conservan este muchas cuestiones antiguas ¿no? este y lo lo principal o bueno no lo principal lo que a mí me llamó la atención este es una serie de ceremonias que hacen con motivo de muertes violentas y que se hacen durante cuatro años consecutivos precedidas por otra ceremonia preliminar celebrada por la noche en las que el chamán se comunica con el difunto para saber si requiere que se le efectúe lo que llaman la cruz así se llama la cruz y que finalizan con una visita nocturna al cerro sagrado que se llama Napateco y el Notomino tiene nombre nada más le dicen el cerro este la serie de cuatro ceremonias se celebra en mayo mes de la fiesta de la Santa Cruz la primera vez que asistí fue del 7 al 8 de mayo de 1997 el difunto había sido un hombre relativamente joven que murió a consecuencias de un golpe en la cabeza recibido al caer de una bicicleta también estuve presente en la reunión preliminar para una difunta que murió de parto enseguida narraré las actividades no en el orden en que las vi sino en el orden en que se deben de celebrar o sea la preliminar la difunta que murió de parto era cuñada de la dueña de la casa había tenido otra hija que cuando asistió a la ceremonia de consulta cuando yo vi eso tenía ya 19 años y la que cuando la madre murió de parto la niña que nació también también había ya fallecido o sea fallecieron al mismo tiempo más o menos creo que unos días después falleció la niña algo así y resulta que el marido había tenido un sueño que le indicó que era necesario hacer la cruz ahí está otro tema de tesis de doctorado ¿no? cómo son los sueños estos porque no cualquier sueño cuenta pero qué es lo que sueñan qué es lo que se tiene que soñar para que lo obligue uno a todo esto que van a ver qué largo y qué complicado es bueno en el cuarto principal que era un cuarto donde generalmente alguien dormía pero ya lo habían vaciado y en el cuarto principal había sillas frente a un altar con ofrenda semejante a la que se pone en muchos lugares para el día de muerto pero lo que estaba raro allí es que a un lado había una cama este que no era la cama que de la persona que allí dormía habitualmente sino una cama que habían puesto para bueno van a ver entró el el chamán pues si quieren decirle chamán o brujo o curandero lo que sea es lo mismo este entró con su ayudante este yo pregunté ¿y quién es su ayudante su pariente o qué cosas dijeron no es su guarura era un un hombre este grandote por eso yo creo que esa persona me dijo que era su guarura bueno este se sentó en una silla frente al altar un tanto alejado tomó una una hierbita con refresco y se fue acercando meneando la cabeza con movimientos rítmicos como en trance o sea con todo y silla se movía este se fue acercando estaba invocando al espíritu de la muerta cantó en otomí que resulta que era un otomí antiguo porque los jóvenes no le entienden le pasaron una vela y flores por la cabeza también bailó y acabó en el suelo como si se hubiera desmayado lo llevaron cargado a la cama y se durmió profundamente nos dieron de cenar y el brujo seguía dormido en algún momento todos bailaron en fila alrededor del cuarto al compás de música y de violín y de guitarra luego después de mucho rato porque después de la cena el chamán se levantó y se fue tambaleando apoyándose en su ayudante daba la impresión de ser más viejo que cuando llegó después de cenar fuimos a la casa del que iba a ser el padrino ahí bailaron nuevamente regresamos todos juntos a la primera casa y cada uno de los asistentes se fue retirando bueno o sea que esa es la ceremonia preliminar este después para allá para hacer la cruz este parte de los preparativos es hacer el tocado de un muñeco que va a recortar el chamán la dueña de la casa y otra mujer emplean estambre de varios colores por una parte y blanco y negro y pinto por otra bueno no blanco y negro que le dicen pinto por otra los estambres se amarran con hilo a una jicarita de manera que queda una especie de cabeza con los pelos parados de todos colores el muñeco es el espíritu de la difunta sirve para protegerla también se hacen preparativos para elaborar otros muñequitos de papel que enterrarán en el panteón necesarios porque ahí con seguridad hay difuntos a los que no se les ha hecho la cruz los espíritus de esos muertos son los muñecos de esta manera los muertitos que están en el panteón no le restan efecto a la ceremonia la mitad de los muñecos se hacen con papel de jonote que el brujo adquiere en la sierra y la otra mitad con papel industrial que se compra en Tulancingo unas mujeres no supieron o no quisieron explicar el significado de los colores del papel ni de los estambres el día que el chamán viste al muñeco me darían permiso a entrar siempre y cuando no me fuera a la derecha donde matarían un puerco sino a la izquierda donde se encontraba el aposento donde se vestiría el muñeco no puede entrar nadie que haya visto sangre ese día a los jóvenes no los dejan entrar a mí sí y tenía permiso para tomar fotos los asistentes tienen que haberse bañado hacen abstinencia sexual perdón abstinencia sexual un mes antes todo eso me lo dijeron con muchos rodeos pero lo entendí y bueno creo que ya podemos ver el video porque si les cuento todo y luego ven el video va a ser muy largo entonces podemos hacerlo simultáneamente sí bueno ahí son las mujeres que están armando los muñecos los muñecos son de papel pero casi lo que se ve aquí no es tanto el papel como los estambres los estambres que tienen que tener que son de diferentes colores ese es el altar que había ahí aquí ya es otra cosa es la salida de misa con las tres cruces estas son las las la misa es en Tulancingo fíjense que interesante ¿por qué Tulancingo y no la iglesia que hay ahí mismo? no sé fíjense que las mujeres casi todas están vestidas con la vestimenta tradicional no todas pero muchos fíjense en la cantidad de flores ahora fíjense en el saludo tan moderno bueno ese señor era el el chamán allí le están dando el pésame muchos años después ¿no? a la me parece que es a la a la mamá de la muerte allí cuando vuelven que se van caminando a Tulancingo y allí vuelven y en el camino hay un descanso y comen dice que los hombres en general están vestidos común y corriente o sea como se viste la gente ahora y en cambio las mujeres sí guardan su traje tradicional ¿por qué? ¿por qué? se oyen voces ¿no? no sé si alguien distinga si es otomí o es español pero hay las dos cosas ahí llegan a lo que se llama la casa del padrino es el padrino de la cruz que es realmente su casa y este y allí ya también hay arreglado un cuarto en donde hay un altar y muchos adornos vean los adornos de la de la entrada fíjense que antes de entrar este tiene que hacer una limpia traen las cruces traen las cruces los bordados de las blusas fíjense en estas guirnaldas que no les llaman guirnaldas sino rosarios que tienen nombre de la familia está persiguiendo bueno santiguando llora por el humo esta sí no está vestida moderna fíjense teja tal vez hayan notado esa especie de gorro que llevan algunas mujeres en realidad es un quexquemetl doblado de cierta manera y que lo usan no para taparse sino así como gorro esa viejita era la mamá de la difunta como ven la fotografía no está hecha por un experto sino por mí por eso a veces se mueve y eso gracias a que ya le cortamos las partes peores ese es el hermano de la dueña de la casa aquí ya van a la casa de la dueña de la anfitriona principal ahí ven una mujer que no está vestida la tradicional esa es la casa se entra por aquí también se puede entrar por otras dos partes aquí entran por donde puede entrar una camioneta es la puerta más ancha este cuarto donde van a entrar fue donde se hizo la ceremonia y aquí está mira tenía como unos 60 65 años en ese momento y desgraciadamente ya falleció cualquier duda que tengan le preguntan al shaman a veces ¿dónde pongo esto? ¿dónde se debe de poner aquello? cosas así le preguntan y él les dice con mucha seguridad ¿dónde pongo esto? y después de todo eso empiezan a bailar y bailan mucho rato todo alrededor van en fila así como ven ¿todos los asistentes bailan? sí pues no no todos pero la mayor parte sí hombres y mujeres las puertas son muy muy importantes que cada vez cuando están bailando así alrededor al pasar por la puerta o hacen eso que hizo esa mujer ahorita porque lleva algo y si no lleva nada en la mano se santigua también se santigua frente del altar no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, hace años. Esa es otra cosa muy importante, ¿no? Que aunque el muerto haya muerto hace años, si alguien sueña, tiene que hacerle la ceremonia. Gracias por ver el video. ¿Qué llevan cargando tortillas? No, ahí, pues no veo, pero flores probablemente. No, no, es lo que la gente se con un canazo. Miren, y ahí la otra, llevan varios que llevan cargando. Ah, bueno, allí llevan a los muñecos. Ah, allí llevan a los muñecos, creo. Porque están tapados, entonces no se ven. Y a mí al principio me daba pena preguntar, porque a lo mejor me corren, mejor no pregunto, nomás veo. Como yo sí le puedo preguntar. Porque lo interesantísimo es que llevan a los muñecos a la iglesia, a la misa. Pero no lo dicen, no lo cuentan. Yo creo que el Padre no lo sabe o se hace el disimulado, ¿no? Ahí sí ya están en el cementerio. Antes de llegar al cementerio pasan por la iglesia, pero no entran, sino que... Nada más se hinca en un momentito afuera. Ni siquiera está abierta la puerta de la iglesia. ¡Tú ahí, tate, tate! ¡Xulfo! ¡Date! Ahí ya hicieron un agujero en frente de la tumba y allí depositan ofrendas. No sólo los muñecos, sino algunas cosas de comida y de bebida. Esa es otra cruz, no tiene que ir. No. 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 porque yo he ido aquí con limpias pero es con hierbas, no es con velas pero otras veces es con hierbas para otras cosas es completamente un sincretismo porque se persinan y todo claro tienen santos ahí, sí sí, como estampita aquí es en otro momento que estaban haciendo guirnaldas esos hombres y las mujeres haciendo comida esa es otra en otra ocasión este es para la cruz en donde fue el accidente y murió y ahí está el cerro sagrado que no es muy alto pero es el cerro bueno, entonces esta es otra ceremonia que se hace meses después ya al último y es para para el cerro esos son los muñecos que ya están hechos desde desde otra noche anterior y contados contados muy con muchísimo cuidado los cuentan los cuentan los cuentan con mucho cuidado tiene que ser el número que el chamán diga y eso eso es negro y blanco y lo amarran ahora ahí esos son unos carros que parecen carros de juguete como los que se usaban cuando yo era chica para ponerle matracas eso es a lo que más me recordó pues son un poco más grandes pero en fin los hacen especialmente y los los decoran así como ven y aquí es cuando ya van saliendo ya para dirigirse al cerro entonces la mayor parte de la gente se va a ir a pie pero pero el este el chamán no porque ya estaba viejo y entonces este se fue en camioneta confieso que yo me fui en la misma camioneta hasta llegar al pie del cerro ya después y ya todos nos fuimos a pie fíjense en el tamborcito esos tambores que al mismo tiempo con chirimía pues se se ven en muchas partes pero este es cuadrado y y no está tocando la chirimía sino un pito un pito como el que vende como esos que venden en Oaxaca negritos bueno ahí se acaba porque ya ahí eso es de noche y este ya no se podía seguir entonces este no me siento antiguo para hablar este ya después se sube al se sube al cerro y no sé si se fijaron en el guajol en los guajolotes que había había dos guajolotes y dos gallos que les ponen en el pescuezo les amarran los mismos estambres que les ponen a los muñecos y que se ven muy bonitos pobres cuando están vivos este bueno pobres digo aquí no estoy siendo una antropóloga yo soy animalera y a mí me dieron mucha lástima esos pobres animalijos que los sacrificaron hacia cuando ya se llega arriba este después de de ir caminando vuelven a armar los carros porque es imposible arrastrarlos hasta arriba del cerro con las rueditas que vieron que tienen sino que este se arman y se desarman entonces ya ya en una explanada que hay se vuelven a armar los carros y vuelven a dar así vueltas y luego este el el chamán y el ayudante se ponen unos plásticos estamos en ya en otro siglo no pero quien sabe en esas épocas seguramente no no se ponía nada no les importaba que les cayera sangre supongo yo no sé este en fin se ponen unos plásticos así para que no se salpiquen y matan a los animales los de huella y los avientan los avientan detrás de una como barranquita que hay a donde habían aventado las cajas a donde llevaban otras cosas unas cajas y todo todo basura este y ahí los avientan y prenden lumbre y entonces por otro lado prenden una lumbre para 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 calentarse las personas no este entonces todos nos sentamos alrededor de esa otra lumbre y la otra lumbre seguía ahí y se veía este y hasta que se extingue completamente la aquella en donde están los los animales consumiéndose ya se considera que se ha terminado la la ofrenda al cerro lo importante es eso subir a los animales y matarlos ah bueno pero se me olvidó decir cuando los deshuellan la sangre la esparcen sobre los carros este y luego ya los carros se quedan ahí esos se quedan nomás a que se consuman solos con el con el tiempo pero los animales esos si se queman este entonces ya como a las cuatro de la mañana se empieza a bajar y este y ya que se llega a la casa este ahí hay como una especie de desayuno ¿no? con tamales ya habían preparado todo eso y ahí acaba ya cuando ya la gente come pues ya se va yendo a su casa etcétera pero creo que vieron en el video que todo lo que hacen lo hacen con mucha reverencia y que se lo toman en serio no como muchas de las cosas que ahora vemos que hace la gente y que muchos se ríen o que no entienden eso es muy 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 en serio yo creo que por eso no dejan entrar a los niños para que los niños no se rían pero cuando los niños ya crecen entonces empiezan a participar igual no puedo predecir cuánto tiempo va a durar pero por ahorita todavía está vivo hace poquito fui nada más de visita y pues ahorita son las cruces y por qué no viene y bueno esto no es más que un ejemplo de lo que sucede en algunos en algunos de los lugares de habla otomí pero pues hay otros ejemplos y otros lugares en donde se hacen cosas semejantes o completamente diferentes y otros en donde ya no se habla el otomí pero sin embargo se conservan las costumbres y en fin hay de hay de todo hay para estudiar años tanto la lengua como la cultura pues muchas gracias bien agradecemos a la doctora su exposición estuvo muy muy interesante vamos a dar un paso a la ronda de preguntas o comentarios doctora que alguien estoy confundido la relación de la náhuatl lengua náhuatl con origen otomí es de otra parte tolteca origen tolteca cuál es la relación cómo se ha fusionado qué influencias pregúntala más o menos lo que pregunte la relación entre náhuatl y otomí pues la lengua náhuatl era la que la que se hablaba en la en la época de los aztecas y que cuando llegaron los españoles era la lengua que dominaba en en Mesoamérica y que por eso tuvo la bueno tuvo muchísima importancia porque los la triple alianza dominaba todo lo que es el centro de México y más llegaron hasta América Central entonces el náhuatl conservó esa importancia hasta muy entrada a la colonia y ahora es la lengua que más se habla la lengua indígena que más se habla en el país pero en Mesoamérica había otras lenguas muchas y una de ellas era el otomí y bueno otras eran las parientas digamos las que les dije que eran las otomianas no este los pames y los chichimecas pues ya se supone que están fuera de de Mesoamérica lo cual es muy raro pero bueno ese es otro otro libro este y o sea la relación entre náhuatl y otomí lingüística no hay ninguna pertenecen a dos familias lingüísticas completamente diferentes el otomí es una lengua otomiana que a su vez es una lengua topame que a su vez es una lengua otomangue la mayor parte de las lenguas otomangue se hablan en Oaxaca y en cambio el náhuatl este pertenece a la familia como le quiera llamar yuto náhuatl o yuto azteca pero la cosa es que la parte yuto es en Utah en el estado de Utah de Estados Unidos o sea que es más digamos más norteño ahora de dónde salieron los otomismos no se sabe parece que del del golfo dicen quien sabe bueno a mí me llamó mucho la atención en el video como las prácticas religiosas son por una parte prehispánicas y por otra parte católicas dando origen así a un sincretismo entonces mi pregunta es referente a este rito que tanto está consciente la población y que tanto lo hacen por tradición ya sin saber el significado de estos ritos es una pregunta muy difícil de contestar desde luego su observación del sincretismo pues es lo mismo que acaba de decir Tere aquí cuando estábamos sentadas un poco en secreto este es un sincretismo evidente ¿no? porque se santiguan y al mismo tiempo este entierran los muñequitos esos este que obviamente si son son prehispánicos ¿no? ahora ¿hasta qué punto se dan cuenta ellos de del sincretismo yo no sé yo creo que los que han ido a la escuela puede que sí pero en general les preguntaba yo cosas y bueno ¿y por qué? porque así se hace de ahí no 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 los pude sacar o sea la explicación así por ejemplo ¿qué quieren decir los colores? ahora ¿por qué los colores no son los colores del arco iris? porque empieza verde rosa llegamos al morado no, no hay morado hay rosa mexicana ¿por qué? ¿y desde cuándo? ¿quién sabe? o sea lo que pasa es que a ellos mismos no les pueden preguntar porque no saben dicen pues desde que yo era chica bueno y no saben yo que he estudiado un poquito esto de sincretismo y cómo se se han movido las cosas quizá en el primer momento de la evangelización sí sabían el pueblo sí sabía lo que estaba haciendo se dieron cuenta que a los evangelizadores los misioneros no les gustaba tan es eso que por ejemplo cuando no entran a la iglesia con esas cosas casi siempre salen ahorita si ustedes recuerdan pasaron pero no entraron a la iglesia con los muñequitos y lo que traían porque era la tradición pero yo creo que en el siglo XVI o en el XVII sobre todo que se combatió tanto esto sí estaba prohibido hacerlo ahora lo que ha pasado ha sido que con el cambio del tiempo la gente perdió cuál era el sentido lo que significaba siguió la costumbre y sigue estando la costumbre vigente de muchas cosas y que se perciben en una serie de infinidades de ceremonias litúrgicas que aún perviven en diferentes zonas y sobre todo bueno en estas ceremonias tan importantes como es el entierro o la muerte o ceremonia especial para alguien pero que sí se da ahora y yo como historiadora no como bueno ya no sé que soy si es una historiadora o qué cosa con estas cosas que ya empezamos un poco a hacer cuando multidisciplinaridad que ahora se habla tanto por ejemplo yo me cuestionaría ¿no? se lograría lo que algunos porque los frailes no los engañaron los frailes sabían que estaban haciendo algunas ceremonias pensaron que en poco tiempo se iba a olvidar esto pero cuando pasaron los siglos y no se olvidaba por el siglo XVII entonces si la iglesia se preocupó y mandó hacer estos manuales para los frailes como es el manual de Jacinto de la Serna el que hizo Alarcón el que hizo en la zona maya el deán de la de la catedral de el arzobispado de allá o el que hizo entonces tenemos varios manuales que se hacen hasta el siglo XVII y que aún pervive pero que ahora los antropólogos son los que están haciendo esos manuales ¿no? que estamos diciendo pero que han perdido mucho el sentido entonces si se logró lo que decían los evangelizadores iban a seguir haciendo el sentido pero ya es una mezcla un sincretismo entre católico y paganismo de imágenes de las limpias por ejemplo que seguimos yo creo que casi todos yo a mí me encanta ir a ver todas estas y si me lo puedo hacer mejor ¿verdad? y a pesar de eso todavía no ha quedado tan limpia creo que ahí está también Chauito a ver muchas gracias Yolanda ha sido una exposición muy interesante sobre todo de un grupo que se conoce poco que nos concierne mucho a los que vivimos aquí en el Estado de México que son los otomíes lo que decía María Teresa es muy interesante porque yo creo que muchas de las cuestiones muchas de las creencias sí saben lo que son y sobreviven sobre todo en dos áreas donde casi la iglesia católica colonial no tocó que es la medicina tradicional y los ritos agrícolas porque a ellos les interesaba mientras dieran el tributo y no se metiera y no se han ruido medicina tradicional por eso Alfredo López Oste impuso tanta atención en lo del cuerpo humano y los ritos agrícolas se van a perder cuando hay hospitales cuando haya seguro social y cuando la agricultura ya no sea el medio importante de subsistencia sí los cambios y eso lo estamos viendo en el valle de Toluca la gente ya no tiene milpas la gente está urbanizando y poco a poco hacen las fiestas pero ahora ya no son fiestas religiosas son ferias agrícola regional ganadera con la banda machos y los tigres del norte ya no es esa parte ritual y hace poco lo vimos en Malinalco que era un fiestón y era lo que realmente a la gente iba ya no veían el ritual porque la gente incluso venía de Estados Unidos ya no tiene nada que ver ni con la agricultura ni con la medicina tradicional sin embargo los chamanes ahí están todavía y es muy interesante el video un punto muy particular el cerro se llama Napan ¿sí? en el este de que sería la contraparte de nuestro cerro del murciélago aquí que es donde estaba o está espero todavía el dios patrono de Cina Cantepec el cerro del murciélago no necesariamente tiene que ser excesivamente altos ni tener porque hay estar cerca y que sean accesibles para que se puedan hacer los rituales probablemente este nombre venga probablemente porque además no parece otomí parece náhuatl Napatecucli el señor sobre el cuatro que era una deidad un desdoblamiento de Tlaloc Napatecucli y ahí está precisamente la descripción que hace Sahagún lo del cuatro es importantísimo no sé si se fijaron o dije o no dije o no leí pero muchas cosas son ocho 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 bueno pues ocho es porque ocho son dos veces cuatro también la dualidad es importante entonces dos por cuatro da ocho todo eso es importante parecen tonterías pero son cosas muy profundas y sí y sí porque en el catolicismo pues tres es lo que lo que es pero 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 en lo indígena el cuatro bueno indígena que del que sé tantito porque pues no sé sí 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 bueno y allí en esa superficie está aquí allá arriba es donde hacen todo esto y me admiro que ya no suben niños a estas fiestas ya que antes eran los 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 sacrificios favoritos a los días de la lluvia a los niños y yo después de haber dado clase en una secundaria o no una clase un par de pláticas yo tendría muchos candidatos yo pienso que sí son tradiciones que sobreviven porque ya no hay la presión de la santa inquisición entonces si hubiera santa inquisición ya no habría nada de esto pero conforme se obtiene la libertad pues puedes hacer lo que quieres ¿no? y la la gente conoce cuándo es tradición y cuándo la la olvidan si llevas a un conjunto cinco personas por ejemplo al Museo de Antropología de México y vas al segundo piso antes de ir al primero ahí están las ¡ay sí! mi mamá tiene exactamente estas vasijas y hace los frijoles ahí o cualquier cosa inmediatamente lo reconoce cuando bajan al primer piso hay que llevarlos primero al segundo y luego al primero a los indígenas al museo entonces ya encuentran un poco más lejanos pero reconocen algún detallito que les recuerda su cultura ancestral ya no saben de dónde viene ah esto sí creo que hacía los dibujos mi abuelito o una cosa los bordados sí los bordados sobre todo que los hacen de memoria las mujeres y bordan así rápidamente van inventando sus dibujos sin tener ningún modelo yo puedo bordar pero necesito mi modelo de mi coco no sale nada entonces ellas sí porque están están así ah y otra cosa respecto de los casamientos y los bautizos y eso sí saben cuándo es un sacramento ahora los otomíes tuvieron fama de ser muy mujeriegos no y las mujeres un poco digamos liberalonas no entonces entonces sí podían tener varios maridos uno tras otro no todos a la vez entonces decían bueno este ya no me gusta ya lo voy lo voy a dejar no había matrimonio ni civil ni religioso pero sí ellos sabían con cuál persona los señores iba a ser la mujer digamos legítima quien era una descendiente de algún tolteca cuando llegaron los toltecas a a al reunirse con los otomianos pero si estaban los otomianos solos ellos también eran al principio tenían una sola mujer claro no podían mantener otra pero sí una sola cuando existían sí sí eh se estaba viendo y yo creo que tienes tienes tú mucha razón pues sí perdón pero sigue bueno entonces ya me quedé con eso sí saben cuándo es tradición que ya no saben si su abuelo o bisabuelo ahí me quedé no era el que les enseñó eso pero sí reconocían muchos aspectos del piso segundo de etnohistoria se llama el piso segundo del museo de antropología y la forma de tener los trastes en la cocina el fuego en tres el metate el molcajete etcétera todo eso aunque no lo usemos nos gusta tenerlos yo tengo un metate que nunca uso y un molcajete que sí uso porque lo puedo manejar mejor pero regálame tu molcajete tu metate no porque me gusta y si nunca lo uses lo voy a dejar a un museo pero no quiero que que sea tocado por otra persona que tal vez no tiene la estimación que yo tengo por el metate aunque no lo use a veces lo lavo cuando hay mucho polvo pero sí me gusta tenerlo bueno ya nada más y ya creo que es todo ah y todavía los actuales otamianos tienen altarcitos en sus casas muchos altarcitos que son con santos católicos pero que también tiene alguna pequeña cosa una piedrita un idolito de cara ahí en el altar porque no va a ser el clalo junto con con quien es el el santo de las lluvias San Isidro San sí entonces ahí lo pone los dos bueno gracias ¿qué pasa si alguien sueña a su difunto y no hace la ceremonia ¿qué es lo que se supone que le pasaría si no sé pero algo terrible eso sí porque cuando cuando me estaba explicando un poco la dueña de la casa ¿qué iban a hacer y por qué y todo eso? no pues se lo voy a hacer digo pero si se murió hace tanto tiempo ¿qué no se murió? sí pero ¿y quién se lo va a hacer? si no se lo murió ¿quién se lo va a hacer? es algo malo para los vivos y también para los muertos que eso es muy importante en la cuestión otomí la relación con los antepasados es una relación que no es nada más ah sí mi abuelito pero ya se murió pues ya qué no ahorita nosotros pero pero no es algo muy 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 importante la relación la relación con los ancestros creo que es una de las características así típicas de los otomí bueno también de otra pero en el mundo católico en el mundo católico cuando sueñan creo que está de moda esto de los estudios de los sueños cuando sueñan algún muerto alguno de la familia o algún señor alguna persona le mandan a hacer misas y le prenden la vela fíjense esto es como si todas las religiones tienen alguna cosa para que descanse su alma porque si no va a volver a venir a mi sueño me vaya a jalar las patas no, no es cierto pero es una de las cosas que el mundo católico todavía tiene y mandan decir misas por fulanito de tal pero ya le hice el novenario eso lo sé porque luego llega es que queremos pero por qué si ya se murió ya le hicieron no, no es que los sueños yo creo que está el mundo católico piensa está en el purgatorio necesita purgando entonces tenemos que rezar por él para que suba al cielo por supuesto que ni hay purgatorio ni hay cielo sí, claro algunos necesitaremos muchas pero es la cosa ¿no? para hacerlo pero es la misma cosa pues todas las religiones se parecen pero pero en qué sentido una influye sobre la otra ahí es donde está la cuestión de separar el sincretismo pues es muy difícil y un comentario respecto al respecto a la fuente de legitimidad de estas tradiciones a veces bueno no me lo han dicho a mí pero he leído que en algunas comunidades se habla del costumbre como fuente de legitimidad y de los ancestros porque así lo hicieron mis abuelos incluso hay una división a nivel social en estas comunidades donde todavía hay una fuerte presencia indígena donde se habla que hay gente de costumbre que hay gente que se rige por el costumbre y hay gente de razón los de razón son los blancos los mestizos ¿no? dije yo pues que los otros no tienen razón no es una denominación que ellos mismos usan para hacer la diferencia entre la identidad propia y y lo mestizo en muchas partes ¿no? los de razón pues son los los que no la tienen digo yo bueno ya ¿no? sí pasemos no, yo nada más para hacer algo de la razón y la decisivación en la ustedes cuando han sido activos para ustedes se van a encontrar por ejemplo bautizos de gente de razón igual se pon casamiento de gente de razón entonces me encanta porque una vez los niños se han matado se lo pasaron otra vez se lo pasaron una tijón y el sol de droga me encontró con una tijón y yo creo que el niño en el mundo me dice que estoy llegando para hacer esas cosas como la siguiente es la misma idea los pueden ustedes encontrar en los archivos de sus pueblos es muy interesante encontrar matrimonios los campanitos los autistas todos los años hay que estar incluso organizados muchas gracias porque fue yo creo que una conferencia muy 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 ilustrativa y muy interesante agradecemos a la doctora Yolanda Lastra su participación a nombre del colegio mexiquense le entregamos la siguiente constancia por su conferencia titulada los otomíes lengua y cultura el día 25 de mayo del 2007 muchas gracias y agradecemos la presencia del público y les esperamos la siguiente sesión ojalá nos puedan acompañar el viernes 8 de junio contaremos con la participación del doctor René García Castro investigador de la UAM con la conferencia los pueblos de indios en el México central gracias gracias gracias